¿Cómo se reforza el aliento a todos aquellos que se levantan por la mañana? Bueno, pues en este lugar la verdad es que ha sido una sorpresa porque no deja de estar, vamos, en el mundo del asesoramiento, pues muchas empresas que a lo mejor llevan igual tiempo que nosotros, pero realmente para nosotros ha sido una sorpresa y estamos agradecidos por ello. Nuestra forma de trabajar es un poco diversificar, es decir, dedicarnos desde el punto de vista de la empresa, que es, digamos, el mayor potencial, pero también a instituciones públicas como ayuntamientos, como otros tipos de entes, que nos hace un poco diversificar el ámbito del seguro, el ámbito de, pues con Sermez, como centro médico, es decir, buscamos un poco la alternativa diferente para que si falla una de ellas, pues por lo menos seguir manteniendo allí los puestos de trabajo, que realmente nosotros nunca hemos sido mermados y a la vez hemos ido manteniendo en ello. Para primero, pues para fomentar ese espíritu de emprendimiento, de innovación, como era otro de los premios en el caso de Pedro Valero, ¿no? En un sector tan complicado y tan atomizado como es el aceite, pues el saber ser disruptivo, el tener una propuesta de valor que realmente ofrece algo diferente, bueno, y el resultado en tan poco tiempo, pues ha abierto mercado en Alemania, ha abierto mercado en Francia. La Masada Roya, pues era el antiguo nombre de Andorra, ¿vale? Y eran unas masadas, Andorra era un barrio de Albalate, ¿vale? Y las masadicas rollas estaban situadas en la falda del monte de San Macario y venían los pastores de Andorra cuando la transhumancia, bajaban los pastores en Andorra y se afincaban y le cambiaron el nombre ellos. Aquí es que, claro, al ser una zona de mucho aceite hay muchísima competencia. Entonces yo he querido distinguirme haciendo un poco, elaborando unas cosas distintas y sacarlas, pues, por todo el territorio. En vuestro caso, ahora os toca a vosotros, ¿no?, a los medios de comunicación, que son los que de verdad ponéis en valor todo esto, porque se pueden hacer muchas cosas, pero si esas cosas nadie las ve, parece que aquí no se hace nada, ¿no? Yo creo que es importante y por eso a vosotros os tocaba este año el reconocimiento en representación a los medios de comunicación y en especial a los vuestros, porque de verdad hacéis un trabajo importantísimo para el territorio. Nos acompañáis en todo lo que necesitamos, sabéis dar un enfoque inteligente y muchas veces, ¿no?, con esa sutileza que dais los medios, que es necesario para que de fuera nos vean como un territorio amable, que es el objetivo. Bueno, es un espaldadazo para seguir trabajando en la comarca. Siempre hemos realizado un tipo de periodismo muy comprometido en el que las cuestiones que afectan al territorio las sentimos como propias y es un premio que también queremos hacer extensible a todos los compañeros periodistas de la provincia de Teruel, que desarrollan un trabajo a veces muy complicado, igual que las empresas tienen dificultades para competir en igualdad de condiciones, los periodistas también. También luchamos mucho por el territorio y con mucho arraigo para sacar los temas adelante y que tengan voz fuera de nuestra zona, sobre todo trasladar las principales reivindicaciones que nos afectan a los diarios y las emisoras nacionales.